A muchos esta mañana les sorprendió encontrarse con algunos de los accesos a la Praza Mayor cerrados. El motivo era este. El segundo día de rodaje comenzaba a primera hora de la mañana con una Praza Mayor repleta de curiosos. Eso sí, a una orden del director Ignacio Vilar se hacía el silencio absoluto. Y todas las miradas centradas en los actores y en la escena. Para el día de hoy antes hubo que modificar algunas cuestiones como tapar cables y cambiar escaparates. Una nostálgica vuelta al pasado.